Ahora, te voy a cortar en pedazos. ¡Detente, Catalina! La carnicería terminó. Estás arrestada. Entrega la espada. No voy a permitir más tratos inhumanos. ¿Inhumanos? Yo solo estoy castigando a este indio porque me robó. Estoy en todo mi derecho. Y si hay alguien que tiene que ir preso, es esta bestia. ¡Llévatelo y cuélgalo! No teman. Este es el momento de que terminen los abusos. Solo necesito que me digan qué saben de ella. Su Excelencia. Dime, indio, ¿qué sabes? Te prometo que no te va a pasar nada. La mitad no es mala. Yo le robé y me merezco el castigo. ¿Lo ves? Estos indios mienten porque te temen. Dime una cosa, Cristóbal. ¿Quién fue el cobarde que te habló tan mal de mí para que irrumpas de esta manera? Hay mucha gente que te quiere ver tras las rejas. Se cansaron de tus abusos. Exijo saber quién es. Son muchos, Catalina. No es uno solo. Bueno, entonces, si no me vas a decir quiénes son, encarcélame o ándate porque sabes muy bien que no tienes ninguna prueba para condenarme. Algún día vas a cometer un error. Y ahí voy a estar yo para que pagues por tus crímenes. ¡Está mi mujer, güey, que es el demonio! ¡Datín, asqueroso! Tranquilo, Nahuel. Este buen caso está aprovechando de ti. No. Yo quiero estar con Martín. Él levantó los cargos en tu contra porque yo se lo pedí. ¿Por qué quiero que sigas con tu vida y yo con la mía? Te obligaron. Rosario se dio cuenta que es imposible estar contigo. ¡Cállate! Rosario me ama. Nahuel, entiende. Tienes que olvidarte de mí. Ándate, indio de mierda. Llamo a los soldados. Nahuel, por favor, ahora ándate. No quiero que te hagan daño. Ándate. Cuéntame. Hiciste bien, Rosario. Es mejor que te olvides de ese indio. Nosotros somos muy diferentes a esos animales. Respóndame, Perpetua. ¿Usted tiene algo con otro hombre? ¿Pero por qué desconfía de mí, Juan, por culpa de una loca como Beatriz? Porque no es primera vez que me miente. Usted dijo que iba a la iglesia y pasó a ver a Nicolás. ¿Por qué me lo ocultó? Porque lo olvidé. Es verdad. Fui a la iglesia a rezar por nuestro hijo. Y me encontré con Nicolás. Estoy muy cansada de esta conversación. Por favor, Juan. Yo no te he traicionado, Catalina. Si alguien habló con Cristóbal, no fui yo. Yo tampoco. Aquí hay un traidor. Y yo voy a descubrir quién es. Si lo que dice Catalina es verdad, tenemos que tener cuidado con el tárfico de esclavos. ¿Por qué me miras así? Yo no soy un traidor. No puedes armar un escándalo y acusar a perpetua de ser mi amante porque la ves salir de mi casa. Sí sé y te pido disculpas. Pero nada de esto habría pasado si tú fueras sincero. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me dices de una vez quién es esa mujer a la que no puedes olvidar? Eso ya pasó, Beatriz. Eso fue. Está en el pasado. Mirad, así esto nosotros no va a funcionar. Es ella. Ah, disculpen. No sabía que estaban ocupados. Puedo volver en otra oportunidad. No, no se vaya. Quizás usted pueda decirme quién es esa persona a la que Nicolás no puede olvidar. ¿Vas a seguir con lo mismo, Beatriz? Si Nicolás no le quiere decir a quién ama, es asunto de él. Yo no tengo por qué meterme en su vida. Mira, ¿por qué no mejor le pides perdón a don Juan por causarle ese bochorno a él y a su familia? Lo siento mucho. Espero que no se vuelva a repetir. Mi mujer está embarazada. Fue una tontera. Más que una tontera, fue una estupidez. No quiero pelear. Buenas noches. ¿Qué le hiciste a esa mujer que está tan interesante? Nada. Mira, si tú no le pones punto final a ese estúpido compromiso, esto se va a poner peor. Si me vas a empezar a sermonear, te puedes ir por donde viniste. No, no, perdón. Solo vine a preguntarte por qué vino Perpetua a visitarte anoche. Perpetua pasó a saludarme, venía pasando por acá y simplemente vino. ¿Por qué? No, por nada. ¿Tú sabes que no tienes por qué irte para tu casa? Esto te va a hacer bien. Yo voy a hacer que te olvides de ese índio. Perdóname, Martín, pero no me siento bien. Quisiera estar sola. ¿Estás segura? No me cuesta nada acompañarte. Lo sé. Pero necesito descansar. ¿Estás arrepentida? No. Solo quiero dormir. Está bien. Buenas noches. Ay, no. No, yo no quiero tener problemas con la mitad, Catalina. Además, quiero mostrarlo, ¿sí? Ella le hizo ese huenca, mi Yorain. Yo la fui a buscar. Me dijo que la dejara tranquila. Y quería estar con el huenca. Eso no es verdad. No, si es cierto. Ya, pues, mi Yorain. Yo no quiero hablar más de ella. Ahora quiero que hablemos de nosotros. No te recita, mi mamá. Nosotros nacimos para estar juntos. No te millaré. Es un mentiroso. Desgraciado. Debería ya haberle denunciado el gobernador. ¿Por qué no lo hiciste? Por vos no lo hice, por mujer. ¿Para qué no te pasara nada? Era la oportunidad que teníamos para deshacernos de ella. Está ya hablando igual que el Nahuel. Si se llegase, vamos a conseguir puros problemas nomás. Esta injusticia se tiene que terminar, Malumkawa. Es la vida que nos tocó vivir, Ancabilo. Y ni el huenca gobernador ni el Nahuel van a poder cambiarlo. No sé por qué vine. Tú escogiste ese huenca, Rosario. ¿Y tú? Ahora estás feliz, ¿cierto? No. Vas a poder revolcarte con él cuando quieras. No te metáis con ella. Martín tenía razón. Ustedes son animales. ¿Nahuel? ¿Nahuel? ¿Qué estás haciendo aquí, Rosario? Vine a hablar con usted. Quiero volver a la hacienda. Eres una mentirosa. Tú estás con Nahuel. No, no, tía, créame. Tía, no, créame. Nahuel. ¿Ve? No le estaba mintiendo, no está. No lo he visto. Me equivoqué con él. Es un simple indio. No me voy a volver a condenar otra vez. Me dijeron que la podía encontrar acá. Necesito hablarle. Déjeme volver a la hacienda. Y aprendí mi lección. Me traicionaste. Elegiste a los Jiménez de Mendoza. Perdóneme. No, Rosario. Y ahora sal de mis tierras. Antes que te azote. ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede saber qué significa esto? Somos la guardia personal del gobernador de Chile. Eso ya lo sé, pero ¿qué están haciendo en mi casa? Tenemos órdenes estrictas del mismísimo gobernador de vigilar la día y noche. Hay algo que todavía no le he dicho a la Quintrala. Voy a necesitar algo más importante para enjuiciarla, Nahuel. Anoche nadie quiso denunciarla. Ella fue la que secuestró a su mujer. ¿Qué? Lo que escucho. Su mujer fue víctima de una erujería que le hizo a la Quintrala. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, señor. Hay un testigo. ¿Quién? Quiero que lo traigas inmediatamente aquí. ¡Déjenme pasar, inútiles! ¡Catalina, salve! ¡Déjenme! Lo siento, señor. No pude detenerla. Está bien. Déjanos solos. Quiero que saques a tus hombres ahora mismo de mi hacienda. ¿Me escuchaste? Tú no me vas a decir lo que tengo que hacer. ¡Yo soy el gobernador! Te voy a enseñar a respetarme, Catalina. ¡Suéltame, cobarde! Podría matarte con mis propias manos. ¡Déjame! ¡Suéltale, imbécil! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien si tu hermano casi me mata? ¡Saca a esa mujer inmediatamente de aquí! ¡Esto no te lo voy a perdonar, Cristóbal! ¡Sácala! ¡No me importa que seas el gobernador de Chile! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Vamos, Catalina! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Eres un inútil! ¡No eres capaz de defenderme! ¡Nahuel! ¡Anda a buscar inmediatamente a ese testigo! ¡Tenemos que acabar con esta mujer lo antes posible! ¡Señor! ¡Eres un cobarde, Fernando! ¡No eres digno de mí! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás conmigo? ¡Pregúntale al inútil de mi marido! ¡Cuida tus palabras, Catalina! ¡No te voy a permitir que me trates así! ¡Yo te trato como te mereces! ¡Por favor, no sigan perdiendo! ¡Si quieres mi respeto, empieza por sacar los sombras que tu hermano puso en mis tierras! ¡Sabes perfectamente que puedo hacerlo! ¡Entonces hazlo! ¡No hasta que te comportes como mi esposa y me respetes! ¡Ya te lo dije! Voy a ser tuya cuando te lo merezcas. Pero hasta ahora, solo me has demostrado que no sirves para nada. ¿Qué está pasando, Catalina? ¡Me casé con un inútil! Nahuel, deja eso y ven aquí. Mande a Mita. ¿Dónde estabas en la mañana? Fui a hacer correr los caballos. Te he dicho que quiero mi caballo listo, todas las mañanas. Perdón a Mita, lo olvidé. No me estarás mintiendo. No, Mita. Espero que no me estés engañando, Nahuel. En esta casa hay un traidor. Y ojalá no seas tú. Yo nunca la traicionaría, Mita. Por eso dice que a mí también me acusaron cuando traté de matar a la huenca. Ojalá no me equivoque contigo. Acuérdate que el que me traiciona no sale vivo de esta hacienda. Ahora vuelve a tu trabajo. Asensio. Mande. Quiero que vigiles a Nahuel día y noche. Algo me dice que no puedo confiar en él. Usted manda, Mita. Mita Rosario. Sal de mi vista, no quiero verte. Vuelve con tu indio. No me toques. Yo solo le quería dar las gracias por no haberle hecho nada la mitad a Catalina anoche. No lo hice por ti, India, sucia. Lo hice por mí. Si mi tía me hubiera visto conversando contigo y con Nahuel, me mata. Me engañaste, Rosario. Anoche fuiste a ver a Nahuel. Pedro, por favor, suéltame. Juan está empezando a sospechar. ¿A sospechar de qué? Me preguntó si tenía un amante. Es una duda razonable, ¿no te parece? Para eso me llamaste. Para seguir con tus celos enfermizos. No. Quiero saber cómo está mi hijo. No es tu hijo. Mita Juan. Por favor, déjame. No puedo sacarte la cabeza. No puedo. Daniel. Daniel. Beatriz no vio. ¿Por qué me tratas así? Es lo que te mereces. Si fui a verlo fue para explicarle que no lo... No me trates como un estúpido, Rosario, porque no lo soy. Ya te dije, Yancailo. A la mitad nunca le voy a traicionar. Además, ¿para qué? ¿Para que no agarra palo? Entiendo, no hay por todas mujeres. Nunca nadie le va a poder hacer nada. Ay, chique. Si igual no más no agarra palo, yo no sé qué más vamos a perder. ¿Qué más vamos a perder? Manucagua. ¿Ah? Ven conmigo. ¿Para qué? Hay tanta pregunta y sígueme. Yo no vi nada. Beatriz, por favor, te ruego que seas discreta. Si Juan se entera, alguien podría terminar muy mal. No se preocupe, yo no se lo contaría a nadie. No hay nada que contar. Yo estoy casada con Juan, voy a tener un hijo de él. Puedo contar con tu silencio, ¿cierto? Puedo contar con tu silencio, no hay por dónde vamos. Así ya vamos a llegar ya. Si la niña se da cuenta que no estamos, los va a castigar. Es que a lo mejor no va a poder nada castigar. ¿Qué estáis diciendo? Yo mejor me devuelvo una vuelta. No, 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 tú venís conmigo. Vamos, vamos. Es por ahí. Ahora me vas a decir todo lo que sabes. ¿Dónde tenía escondida la quintrala a mi esposa cuando la secuestró? Habla, indio. Ahora no está tu ama, no tienes que mentir por ella. Habla, Manukawa. Dile a algún cago de nábulo del cuarto secreto. ¡Habla! ¿Es verdad que la quintrala hace brujería en su propia casa? Yo no sé quién le vino con tanta mentira. No hay cuarto secreto. No hay brujería. Y la mitad no secuestró a su esposa. ¡Manukawa, dí lo que soy! Yo no sé nada. Porque quería engañar al gobernador con tus mentiras, Nahuel. Va a tener que darle un tiempo este. Tiene miedo. Me mentiste todo el tiempo, Nahuel. Con todo lo que yo le he dicho de verdad. Manukawa sabe cosas. Lo que pasa es que le tiene miedo a la quintrala. Me dijiste que ibas a traicionar a la quintrala solo para que te sacara de la cárcel. Y no tenías nada. No había pruebas, Nahuel. Asensio. ¿Lo seguiste? ¿Viste algo? Estaba siguiendo el hindi y iba con Manukawa. ¿A dónde? ¿Qué averiguaste? ¡Habla! Nada, desde que me dieron un golpe en la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Discúlpeme, Amita, por favor. Eres un inútil. Seguro que te quedaste tomando por ahí. Deténgase. Deténgase. No se meta. Esto no es asunto serio. Son órdenes del gobernador. Me cansé. El gobernador va a saber quién soy yo. ¡Traidor! ¿Viste tú una encerrona con el huenca del gobernador? Tranquilo, Manukawa. Yo solo quiero ayudarme. ¿Ayudarme ahí? Si la mitad se entera, ¿crees que me va a perdonar? Tenía que decirle a ese huenca lo que está ahí. Es el único que nos puede ayudar con esa bruja. Estúpido. ¿Crees que el huenca el gobernador me perdonaría después de lo que le hizo a su mujer? No tenés para qué contarle eso. Tenés que decirle luego al cuarto nomás. Es ahí, Nahuel. Me tenía aburrido. No, no te metáis más en mi vida, ¿sí? Ni un cobarde. ¿Qué? Cobarde. ¿Quién te creía animal de mierda? No me hagas bien. Ya no te tengo miedo, Nahuel. ¡Páren! ¡Páren! ¿Qué están haciendo? En vez de estar peleando, debieran preocuparse por el ascencio. ¿Qué estoy diciendo? Los siguió. Y casi los ve con el gobernador. Tuvieron suerte de que llegué yo antes. ¡Alto! Necesito hablar con el gobernador. El gobernador no está. Eso está por vencer. ¡Suélteme! No sabes cómo me gustaría ver a esos soldados hacerle la vida imposible a Catalina. Perdona, Fernando. Sé que es tu mujer. Disculpan. No te preocupes, está bien. Lo importante es que yo no haré nada por sacar a esos soldados de la hacienda. Ellos son la garantía de que Cristóbal y Catalina sigan peleados y alejados el uno del otro. Gracias, Fernando. Creo que esta vez lo estamos logrando. Claro que sí. Cristóbal y Catalina nunca estarán juntos. Además que Cristóbal está cada día más cariñoso conmigo. No sabes lo feliz que soy. ¿A dónde crees que vas? Me voy de aquí. No has cambiado nada, Martín. Me dijiste que me ibas a respetar, que no me ibas a presionar. Tú me engañaste, Rosario. ¿Cómo quieres que te respete? No voy a permitir que me vuelvas a golpear. No tienes ningún lugar a dónde ir. Me lo voy a arreglar. No te mueves de aquí. Y no intentes escapar porque están vigilando el jardín. Martín. 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 Contigo quería hablar. Si vienes por los de los soldados, te van a seguir día y noche hasta que aprendas a respetar la ley. Esos hombres te van a enseñar a comportarte. Estaba buscando a mi marido. Ese no me interesa. No es mi problema. Bueno, debería porque parece que a Fernando le interesa más pasar el tiempo conversando con tu mujer que trabajando para ti. Mientras Cristóbal y Catalina sigan enemistados, nosotros podemos estar tranquilos. Y así va a ser, Fernando. Dámelo. Dámelo. ¿Quieres que me ayudes? Mi amor. Un capitán debería estar con sus hombres. No he encerrado en mi habitación con mi esposa. Por favor, Cristóbal, no me vas a decir ahora que... No quiero volver a verte nunca más aquí con ella. Cálmate, hombre. Cristóbal, por favor. Estás enfermo. Desde que se casó con Catalina no confío en él. ¿Y en mí? ¿Tampoco confías en mí? Isadora, entiéndeme. Lo único que entiendo es que Catalina te hace desconfiar de todos y de todo. Y no todos somos como esa mujer. No es justo. Padre, Martín está totalmente loco. Me tiene encerrada aquí. Lo sé, pero es por su bien, Rosario. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que usted no ha aprendido nada. Sigue obsesionada con ese indio. Si Catalina llega a pillar con él, no se lo va a perdonar. Y yo no puedo arriesgarme a que le pase algo. Usted y Martín son iguales. Sí. Los dos la amamos y estamos preocupados por usted. Yo no quiero ese tipo de cariño. Vaya acostumbrándose. Porque no tiene otra salida. Ayúdame, Millaray. Tú eres la única que sabe dónde está ese cuarto secreto. Manuncagua no le quiso decir nada. Manuncagua hizo bien. Millaray. ¿Tontos podemos derrotar a la Quintrala? Deja de meterle lecera a mi hija en la cabeza. Indio traidor. Indio traidor. Esta vez no quiero errores, Asensio. No se preocupe, Mita. Qué bueno que llegaste. Te estaba esperando para que nos tomemos una copa. ¿Es una broma? No. No. Me gustaría hacer las paces contigo. ¿Te parece? Anúdate de mi casa, Nahuel. La Millaray nunca te va a ayudar a traicionar a la Quintrala. Yo solo quiero terminar con la injusticia, doña. Usted no podría ayudar. Ándate si no quieres que te parta este palo en la cabeza. No, no, bonita, por favor, no la gana. ¡Cállese, Millaray! ¡Fuera! ¡Este indio se volvió loco! Ya me voy a pedir ayuda para derrotar a la Quintrala. Nunca traiciones a la Quintrala, hija. Aquí la traición se paga con la muerte. Martín, no debieras tener encerrada a Rosario todo el día. No te metas, por favor. Ese es mi problema. Beatriz. Permiso. ¿Pasa? Perdón, ¿quién no invitó a esta mujer? Yo fui. Quiero ver telas. Necesito un vestido nuevo. Hola, Beatriz. ¿Comiste? Sí, gracias. ¿Y cuándo piensa en casarse, Nicolás? Aún no lo hemos decidido. Pero usted tiene un hijo, ¿verdad? Sí. Se llama Daniel. Y me imagino que ese hijo tiene un padre. Beatriz se enviudó en Lima. Y por eso decidió venirse a Chile. Yo creo que ella ha sufrido bastante, ¿no? Me entiendo. Y dígame, ¿hace cuántos años enviudó, doña Beatriz? Hace poco. ¡Qué suerte! Haber encontrado a Nicolás tan pronto. Aquí tenemos a Pedro, por ejemplo. Envidó hace años y todavía no encuentra una mujer. ¿Qué le parece? Beatriz. ¿Me acompañas a mi habitación, por favor? ¿Y Glosario? Estaba durmiendo. ¡Gracias! 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 ¿Estás contento? ¿Estás contento? Por fin, mi mujer decidió hacer una tregua conmigo. ¿A qué se debe todo esto, Catalina? No lo sé. No lo sé. Quiero llevarme bien contigo. Me estoy volviendo loco. Necesito estar contigo. Ten paciencia. No me pides paciencia, Catalina. Necesito estar con mi mujer. Te he ofrecido a mis indias. No quiero a tus indias. Te quiero a ti. Ya está todo listo, Anita. Llévatelo. ¿Catalina? No vine a pelear contigo. Estoy buscando a Fernando. ¿Lo has visto? Está muy raro. No. Estábamos celebrando en mi casa y de pronto... desapareció. Me dejó sola. Lo que pasa entre ustedes a mí no me importa. ¿Por qué siempre tienes que ser tan descortés? Beatriz, mi vida es un calvario. Mi relación con Pedro me pena. Y me atormenta todo el tiempo. Todavía lo ama. Ya te lo dije. Estoy esperando un hijo. Estoy casada con Juan. Es por eso que no quiero que tú cometas el mismo error. No la entiendo. Tienes que hablar con Nicolás. No puedes vivir con miedo a que te descubran. Yo no puedo decirle la verdad. Si lo amas, él tiene derecho de saber con quién se va a casar. Él tiene derecho a saber que se va a casar con una judía. ¿Qué? Eres judía, Beatriz. ¿Por qué no tratamos de llevarnos bien? No me interesa. Ahora déjame solo. No quiero tener problemas con Isadora por tu culpa. No. No. No puede ser. ¿Qué está haciendo, doña? ¿Me quiere envenenar? Vuelve a tu casa, Isadora. Ahora, no quiero vivir más contigo. Suéltame. No, por favor. Suéltala, y feliz. Tu hermana se acostó con mi marido en la propia cama del gobernador. ¿O lo vas a negar, Isadora? No, 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 no. ¡Te voy a matar! ¡Fruja del demonio! ¡Arriba!